Continuamos con más, el partido COPEI calificó de irresponsable el discurso de ayer del presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien le pidió que no siga jugando con la angustia de los venezolanos. Desde la Casa Nacional de ese partido vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Santiago Gutiérrez. Adelante Santiago. Hola, muchísimas gracias amigo, buenas tardes. El presidente de esta organización política, Roberto Enríquez, señaló que desde anoche, minutos después de culminado el mensaje del presidente, estuvo reunido con su equipo de asesores desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la economía. Señalaron, entre otras cosas, que el país esperaba que el presidente anunciara un plan económico serio que nunca anunció, según Roberto Enríquez. En su mensaje de ayer, el presidente Maduro dejó un reguero de incertidumbres. Es evidente que el gobierno no sabe qué hacer para superar la crisis económica que está atravesando Venezuela. Nosotros hoy volvemos a exigirle al gobierno nacional y al presidente Maduro que vaya al fondo del problema. Que se debe cambiar el modelo social y económico y se debe quebrar el fracaso del modelo socialista, que es el responsable de las enormes colas que tienen que sufrir el pueblo venezolano para conseguir comida. Roberto Enríquez también señaló que la política de confiscación y estatización llevada adelante por el gobierno ha arruinado al país, según él. Por otra parte, advirtió que solo quedan tres meses de inventarios en materia de alimentos. Esta información la empleamos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante.